Con los termómetros superando los 43 grados Celsius en numerosos puntos de España y Portugal, Europa Occidental enfrentaba una segunda ola de calor excepcional en apenas un mes y acompañada de incendios forestales. El aumento de las olas de calor está ligada directamente al calentamiento global, según los científicos, ya que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan su intensidad, duración y frecuencia. En España, las temperaturas superaron la barrera de los 40 grados Celsius en muchas partes del país y especialmente relevante fue el calor que asoló a Galicia, una región atlántica tradicionalmente fresca. El pico de esta ola de calor, la segunda en un mes tras otra registrada a mediados de junio, debería durar en el país hasta el jueves. Los termómetros pueden llegar a marcar los 44 grados Celsius en algunas partes de Europa. En Portugal, donde el centro del país superó los 43 grados Celsius, el riesgo de incendios llevó a las autoridades a cerrar el Parque de Sintra, situado al oeste de Lisboa, donde varios palacios atraen a turistas del mundo entero. La ola de calor afectaba también Francia, donde el martes las temperaturas llegaron entre 36 grados Celsius y 38 grados Celsius en el suroeste. Para Noticias 12, Luisa Centeno.